Bueno señores, hoy vamos a hacer una rotica bien bacana en X500 señores, el motor de esta moto Una belleza, no les voy a hablar a la cámara, primero porque no traje micrófono Y segundo porque si estos manes que están haciendo este paro de camiones Me pillan hablando y grabando, a lo mejor me cogen a piedra Y yo tal y me voy a porrear, listo Bueno muchachos, esto es un motor bicilíndrico Que está inclinado a 18 grados Como dice pues el fabricante, listo Es un motor japonés, es el motor de más baja cilindrada japonés Que hay en este momento en la marca, listo El paro que están haciendo en este momento por otro lado es por gasolina y por diésel Es porque el gobierno le está subiendo mucho esas cosas y se encarece pues la vida de las personas Se daña el negocio de la gente que trabaja pues en estos camiones Entonces decidieron todas las ciudades de Colombia parar estos camiones en las salidas Para que la gente no se pueda mover, así de sencillo, listo Señores, el motor, la manera como funciona Volviendo otra vez al tema Es supremamente bueno, este motor está O sea, la onda está confiado en que es un éxito Y por eso en este momento están saliendo varias motos El tema se quería meter acá en contravía, eso no se podía hacer Entonces para que lo sepan, listo Yo estoy hablando de no, para que lo tengan en cuenta, listo O sea, yo grabo el video y estoy haciendo el audio después Porque les quería pues como mostrar la ruta Y contarles también pues cositas acerca del motor Bueno, estos motores se ha comprobado que han durado 150 mil kilómetros sin abrirlos Solo limpiando sedazos y todo Bueno, las tapas de los lados sí los abren, sí o qué Si usted se pone a comparar el motor de esta moto con otros motores Este es mucho más confiable Pero eso es lo que yo pienso y lo que yo he visto y lo que yo he analizado Usted puede decir, ah, pero KTM mejor Si está bien, no hay problema Pero yo le estoy hablando hoy de este motor Eso es para que lo tengan en cuenta ¿Cuánto aceite lleva este motor? Lleva 3.2 litros Mientras que en otras marcas normalmente llevan 1.800, 2.000, 2.000 litros Eh, es que litros Eh, 2 litros Entonces esta lleva un litro y medio más Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace, vamos a echar gasolinita Vamos a enseguida, les digo cuánto tanqueo ¿Qué hace eso? Eso hace que esta moto se proteja mucho más en su motor Esto es importante Este vidón que estoy llevando Es un vidón para unas máquinas guadañadoras que tengo en la casa ¿Listo? ¿Cuánto tanquee? Tanquee 72.000 pesos 72.000 pesos son más o menos como 3.000 y algo galones de gasolina premium o extra ¿Por qué? Porque el motor lo requiere No falta el que diga, échele corriente Seguramente, si tuviera esta motico diría No, le voy a echar corriente porque no lo quiero dañar ¿Listo? Eso, o sea, son cosas que le suceden a todos los motociclistas Yo hace 25 años tengo moto Y les puedo decir, muchachos Que lo que dice el fabricante Es lo que hay que hacer ¿Listo? Eso es lo que uno tiene que hacer Para que lo tengan en cuenta Bueno Ahora, eso es lo que yo pienso acerca del motor de esta moto ¿Podría tener muchas cosas mejores para uno meterla por todos los terrenos? Sí Y en este momento Honda ya sacó un concepto de moto Una 500 Pero va a tener otro nombre Que va a ser una moto diseñada solo para O-Rop Así de sencillo ¿Cómo? Ahí se las voy a mostrar Pero lo que yo quiero que usted tenga en cuenta Es que es mejor tener una moto Que ya se sabe que funciona Y que es buena Y que uno no ve tantas en este momento en el mercado Y están agotadas Que uno ponese a comprar motos Que a uno le parecen muy lindas Pero que hay que esperar a ver cómo salen O cómo funcionan Ese es mi consejo Hay que esperar a que otros metan las patas Y se dejen llevar por la emoción y todo eso ¿Listo? De todas maneras Lo que yo quiero hablarles es que Estoy encantado con este motor La suavidad La manera como se maneja La potencia que tiene La velocidad que tiene Me parece aceptable para el cilindraje que tiene La fuerza que tiene Me encanta Hay que probarlo en otras carreteras A ver cómo funciona Pero hasta el momento Todo ha salido muy bien Eso es bueno ¿Por qué? Ya llevo 2000 kilómetros Vamos contentos Les seguiré contando acerca de esta historia De esta moto y de esta máquina Si tiene preguntas Por favor escríbame Yo con mucho gusto le contesto a todo el mundo ¿Listo? A mí me importa que todos Seamos en una comunidad Donde compartamos de todo esto Como saben Yo soy Loso Giraldo Este es mi canal Bienvenido Suscríbanse Y mucha Pero mucha buena suerte Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!